De todas las cosas que se pueden decir de un candidato presidencial, con toda la premeditación y alevosía del mundo, Rafael Hidalgo ha dicho lo peor que se puede decir. Y es la incapacidad mental de Abel Martínez para dirigir República Dominicana dibujándolo como un peligro. Honestamente yo no conozco mucho de Rafael Hidalgo, sé de su vida en el PLD, pero para ser honesto no tengo como muchas reseñas, pero ese tipo de declaración que él hace me deja claro que él sabe muy bien de comunicación política porque créanme que descalificar mentalmente a Abel Martínez para dirigir República Dominicana, ese es el golpe más bajo. Yo he dicho que Abel Martínez tiene serios problemas de narcisismo. He sido el único comunicador que lo ha dicho aquí responsablemente, he dicho Abel Martínez tiene problemas de narcisismo. Y con esto yo no estoy, mira cómo son las cosas de la vida, yo no digo que no tenga capacidad para dirigir República Dominicana. A mí a simple vista Abel Martínez me parece una persona capacitada para dirigir República Dominicana. Pero yo tengo amigos que han trabajado directamente con Abel Martínez, amigos que me han dicho a mí, hermano mío, trabajar con ese tipo es insoportable. Me dicen, el tipo es brillante, tipo, pero trabajar, yo conozco a uno que le renunció a pesar de que él lo tenía como un príncipe. Abel le renunció a uno, no lo aguantaba. Ahora, yo voy a dejar que Mario Herrera, responsablemente, diga otra razón detrás, política y personal, que justifica esta peligrosa declaración de, yo no quiero que, imagínate que Aneu Di Santos no está capacitado para dirigir un programa o para pararse frente a una cámara, hablar de temas, maniquila moralmente, maniquila. O sea, dinamita el proyecto. Es un asunto muy grave, pero hay un asunto político y Mario Herrera tiene la primicia. Sí, mira, para los que nos escuchan y quizá no conozcan como Aneu Di, esa profundidad, el perfil de Rafael Hidalgo. Rafael Hidalgo fue el presidente de FEDOMO, la Federación Municipal, ¿verdad? Posición que ocupaba Juancito Sport, alcalde de San Diego Este, el difunto Juancito, en su momento, y él era quien gestionaba o dirigía el liderazgo municipal en el PLD. El segundo al mando era Rafael Hidalgo, más conocido Juancito, tal. Cuando, a la falta de Juancito, quien asume el liderazgo de la municipalidad es Hidalgo. Y ahí viene la relación personal de Hidalgo con Abel Martínez, porque Abel Martínez pasó de ser diputado alcalde. Y cosecharon una buena relación. Inclusive, si hay una persona, o si hay una segunda persona, que cargó el proyecto, cargó el proyecto de Abel Martínez en las internas, en las primarias, en la consulta que hizo el PLD, fue Rafael Hidalgo. No. Sí, Rafael Hidalgo, él fue uno de los voceros. O sea, que es narcisista, enajenado mental y malagradecido. No, no, yo no voy a llegar a ese detalle, yo le voy a dar el dato primero para que ustedes manejen. A mí lo que me suena es que lo que diga Hidalgo debe estar muy cerca de la realidad, entonces. No, no necesariamente, pero escucha, primero escuchen. Entonces, Hidalgo apoyó a Abel Martínez en la primaria, en las internas. Y prácticamente, a ver, siendo alcalde, Hidalgo siendo líder de la municipalidad, unificaron a los alcaldes del PLD en el apoyo del proyecto de Abel Martínez. Y Abel Martínez, por haber sido seis años presidente de la Cámara de Diputados, te ha hecho también fácilmente el apoyo de los diputados. Fíjense cómo ahí el liderazgo local, a nivel nacional, unificado, jugó en favor de la candidatura de Abel. Y repito, una participación protagónica, la de Hidalgo, en ese sentido. Ahora bien, ¿qué sucede con Hidalgo? Mucho de lo que no se ve, simplemente se ve la salida de Hidalgo, tiene que ver con negociaciones internas dentro del PLD, en torno a las posibilidades por día que hay. ¿Qué quería Hidalgo? Hay rumores, no, porque yo no puedo decir categóricamente lo que él quería. Ahora, hay rumores que hablan de que Hidalgo quería ser candidato, o proponía ser candidato a senador en ASUA, y no necesariamente alcalde otra vez. Entonces, eso no se consumó por diferentes razones. Entonces, hay rumores dentro del partido, sabe que han salido, inclusive respondió a este muchacho, el campesino, el bullado, se dice él mismo, ¿cómo se llama? Se me llama el nombre. ¿Qué vocero de Abel? Él inmediatamente reaccionó respondiendo a Hidalgo. Para mí un error, porque él se asume como vocero de Abel. Hidalgo se va, dice lo que dice de Abel, e inmediatamente el vocero de Abel sale diciendo que Hidalgo es lo que es un malagradecido. ¿Dijo Abel? No, el vocero de Abel, el campesino extraoficial. Si tú me entiendes. Entonces, es lo que es lo más agradecido y un mentiroso, prácticamente lo que está diciendo en el video, porque empezó a contradecir. Lo que sucede, lo que todo el mundo en el PLD sabe, es que Hidalgo cargó el proyecto de Abel Martínez. Y que Hidalgo ahora renuncie y se vaya, es evidentemente porque no pudo ponerse de acuerdo con el candidato presidencial del PLD. Fíjense, fíjense lo que acontece, que yo le hago esta historia porque también se puede sacar muchos bemoles parecidos a situaciones que pudieran suscitarse en el futuro. Y nosotros tenemos que hablar aquí de la rueda, de la asamblea que hizo Domingo Contreras necesariamente anoche en Atabay, allá en su oficina de trabajo, que la tiene también como oficina política actualmente. Y eso fue inmediatamente Hidalgo renunció. Yo digo esto, ¿por qué? Porque el PLD, el PLD, que es la mayor fuerza política de oposición que hay actualmente, y eso se toma como referencia, tú puedes ver el número, tú puedes toser lo que tú quieras, pero tú puedes ver, por ejemplo, el número de la casilla que tiene el PLD, que es el número dos, en la boleta electoral, sacó un 38% en las elecciones presidenciales. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que Rafael Hidalgo renunciara y se fuera, e inmediatamente también trasciende que Mayor Varese Escoto, que es el secretario de la organización del PLD, ya yo no lo vi oficialmente, pero lo vi oficialmente, ya lo asumieron como miembro del comité político en sustitución de Hidalgo, me da a mí a entender que esa situación no tiene salvación. Entonces, cuando tienes un partido político de oposición que quiere ser opción de poder, y ya sabemos que la candidatura de Abel viene, que ya Francisco Javier salió del PLD y tal, y ahora renuncia a Hidalgo, y automáticamente Hidalgo renuncia, el PLD reacciona colocándole un sustituto de una vez, es que no hay salvación, no solamente porque Hidalgo no está dispuesto a volver, sino porque el PLD no está dispuesto a buscarlo. Sí. ¿Me entiende? Mario, vamos, y ahí es donde yo digo, ¿cómo es posible que al candidato del PLD, le hagan estas cosas? Primero, recuerda las declaraciones de Francisco Javier, que yo te dije a ti, oye, esas declaraciones, hacerlas públicas, primero tuvo que conversar con el presidente del partido de esa organización, porque hacer una declaración pública... Francisco Javier no tiene que rendirle cuentas a nadie. Muy bien, pero en teoría debería, ¿no? En teoría debería, antes de hacerle daño al candidato de su partido, consultar con el presidente de su partido, que aparte de ser presidente de su partido, es el líder del partido, Danilo Medina. No, informárselo, él dijo que lo hizo, pero eso no lo veta a él que haga pública su parecer. Muy bien, muy bien. Recuerda que Francisco Javier es un CP de verdad. Me gustaría saber a mí lo que Danilo Medina le aconsejó a Francisco Javier. Que no se fuera. No, no a Francisco Javier. Que no se fuera. Que no se fuera, que no abandonara a Abel y que no hiciera esas declaraciones públicas, supongo yo que le dijo eso. Según ustedes, Francisco Javier, como no tiene que rendirle cuenta a nadie en el PLD, lo dijo. Ok, perfecto. Ahora, este Hidalgo, coño, tú me vas a decir a mí que Hidalgo no consultó esas incomodidades que tenía con Abel, con el líder del partido, el presidente del partido, el secretario del partido, antes de hacer esto público y de irse incluso. ¿Tú crees que no lo consultó? Sí, no, yo te voy a dar otro dato. Es que eso no viene de ahora. Lo de Hidalgo viene sonando hace meses, cuatro, cinco, seis meses. No que se iba a ir, sino las dificultades que tiene internamente. Y tengo la información extraoficial, déjame agarrarte esto, para que alimentes tu comentario. Extraoficial no me lo han confirmado a mí, pero fuentes oficiales llegadas me dicen que hace meses quien tenía retenido esa reacción tan abrupta de Hidalgo era Domingo Contreras. Que Domingo Contreras estaba trabajando a Hidalgo, o sea, trabajando con Hidalgo, reuniéndose con Hidalgo para que Hidalgo no tuviera una reacción como esa. Tratando de contrarrestar el malestar que siente Hidalgo para que no se fuera a su partido y se mantuviera apoyando al partido del presidente. Haciendo el trabajo del líder del partido, del presidente del partido y del secretario general del partido. No, pero que recuerda que las coyunturas son las que mandan Hidalgo, un tipo municipalista, Domingo, aunque no es alcalde, también es municipalista, tiene un perfil municipalista, es muy cercano a Hidalgo, ¿verdad? Porque siempre se ha preocupado. Recuerda que Domingo, aunque Roberto José en su momento era el alcalde, que tenía el plan de la bonificación, el conocimiento municipal era Domingo. Mire, mi hermano, si el plan es que Abel llegue a la presidencia por parte de la cúpula de su partido, se tiene que hacer todo lo posible para que este tipo de cosas no salgan a la luz. Señores, señores, pero ahí es que Delio... Yo tengo una pregunta, porque hay cosas que a mí como que no me cuadran. La gente usan expresiones, como que, fulano, que yo estoy molesto con él y cuando me lo menciona le digo, ¡eh, ese aqueroso! Pero eso no quiere decir que yo sepa que tan a menudo él se baña. Ahora, decir, ese tiene problemas mentales. No, porque no dijo así. Eso lo infiere a Neu. Bueno, el asunto es, ¿eso es una expresión a mitad de un pique? ¿O eso es su opinión empírica de que el hombre realmente tenga algún tipo de deficiencia de personalidad? Eso es un momento, un Hidalgo es lo que está molesto con Abel. Pero cualquiera. Pero una molestia y renuncia a su partido, que tiene tantos años. Bueno, la gente lo hace de pique, la gente hace más de ahí de pique. El asunto es que... La gente hace más de ahí por pique, ¿verdad? El asunto es que, si es un asunto emocional del momento, eso va a tener su solución desde que se enfría. Y lo que hace falta es un amigo mutuo que lo siente a lo duro en una mesa con una botella de vino y después de la segunda copa o se arreglan o se van a la trompa. Que es lo mismo que arreglarse. Entonces, eso es cuestión de tiempo. Aquí lo importante es que se resuelva antes o después de las elecciones. Eso es lo único que va a marcar una diferencia. Bueno, yo le doy la razón en algo a Delio. Porque yo sé que en un punto X de la relación de Danilo Medina y Abel Martínez, ya siendo Abel candidato, hay una discusión célebre en el partido, que se sabe al más alto nivel en donde Abel casi se lava las trompadas con Danilo. ¿También? Y mira cómo están ahora. ¿Cómo va a ser? Mira cómo están ahora. Eso se sabe. Es una forma de decirlo. Yo lo que digo es lo siguiente, Maracayo, que tú abordabas el temor de que... Yo imagino a Abel abusando de ese pobre enfermo de cáncer. Todo esto es parte de la competición interna que le tienen a Abel dentro del PLD. Todo esto es parte. Porque Abel es un santo ahora. Pero Hidalgo, que tiene una competición en contra de él. Hidalgo no. Danilo Medina dejó que ese problema se fuera más entre Hidalgo y Abel. Ah, pero todo lo malo de Danilo... No, pero Danilo Medina no es... Él no es el Papa. Coño, no es el Papa, no. Danilo es omnipotente, omnisciente. Danilo que todo, lo obra, lo orquesta, lo manipula y lo decide. Él tiene el WhatsApp de todo el mundo. Fulano a esto. Me engano y lo otro. Coño, Maracayo. Danilo es el primer obstáculo de la alianza. Como que lo llamaran por la mañana. Don Danilo, dígame, ¿qué hago hoy? Danilo es el primer obstáculo que tiene la alianza. ¿Quién? ¿Danilo? Danilo. No, al revés. Mira, tradicionalmente el PLD ha sido... Otro vez me pillado a Danilo, lo que dijo públicamente, él lo dijo. ¿Qué voten por el PLD? No, él dijo, no, apoyan a los candidatos de la alianza, pero a través del PLD, que es lo correcto. O sea, Danilo es pro-alianza, porque ¿quién más ha hecho alianza a Danilo? Pero ¿quién más ha hecho alianza a Danilo? ¿Cómo no entró en el 12? Fue con alianza, si no no entra. El que cerró el trato con Balaguer fue Danilo. No, escúchame. Y para... Claro, claro. El que debarazó también. Claro, Danilo. Fue por Balaguer que Danilo debarazó el apoyo aquel. Oye, mire. Fue por Balaguer. Y Danilo, en el 16, que te da un número el PLD por primera vez. Amigo, amigo. Abogó a la alianza. ¿Quién anunció la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿El presidente del partido del PLD? Lo anunció. No, un punto medio. No, un punto medio fue quien lo hizo. Miguel Vargas Martínez. El que decidieron ambos partidos como intermediarios de la alianza. Señores, lo que pasa es que en este caso, Miguel Vargas es suiza. En esta alianza, Miguel Vargas es suiza. No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente. Miren, recuerda. En la Fuerza del Pueblo, en la Fuerza del Pueblo, Lionel Fernández, ¿verdad? Que es el presidente de ese partido y es candidato. Tú sabes que entre él y Danilo es que está la diferencia. Entonces, se puso como un intermediario para la alianza opositora a Miguel Vargas, presidente de otro partido. Si había necesidad de tener un intermediario para anunciar una alianza, la alianza nace muerta. El lubricante. El lubricante. Miguel Vargas fue el lubricante. No, mi hermano. ¿Tú recuerdas la copa de vino que yo mencioné ahorita? Se cuajó. ¿Cuál es tu miedo? Se cuajó la alianza. Y hay cuatro senadurías en alianza y varias alcaldías en alianza. Y lo que se está buscando ahora el PLD, lo que se está buscando es consolidar la alianza municipal. Yo sé cómo va a terminar esto. Y esto es algo, evidentemente, es un golpe para las intereses. Lo cierto es que Abel Martínez tiene algo que mostrar. Tiene algo que mostrar. Y es su gestión en la alcaldía de Santiago. Que muy pocos políticos tienen nada que mostrar. Aquí todos los políticos... Yo no he dudado de su capacidad. ¿Es lo único? No he dudado de su capacidad. Siempre me he dicho que es un narcisista. El hecho de que ahí está su trabajo se ve, se valora. Los políticos, lo que tienen es el discurso, la teoría. Pero este pana tiene un hecho. Ahora, están diciendo que es un loco, un narcisista, una vaina. Pero tiene una ciudad, tiene la segunda ciudad más grande de la República Dominicana en orden. Totalmente en orden. Y eso... Un tipo eficiente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y gerente, te ha demostrado. Totalmente un poco exagerado. ¿Eh? Un poco exagerado totalmente. Totalmente un poco exagerado. Yo espero que esta conspiración no... ¿Cuál conspiración? La conspiración que le tienen a Abel Martínez. La conspiración es una producción... La conspiración es una producción de reggaetón puertorriqueña, muy famosa, de los dos mil. Estuvieron Liti Polaco, Enzi Ceja y otros exponentes. Esto es la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, Anel Luis Santos, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.